Hola, buenos días, esto es Dibujan Diario y yo soy Jek Toons. Hoy es el día 4 de la semana de 4, entonces el 4 del 4, y sigo dibujando a perspectiva de dos puntos, en esta ocasión voy a trabajar con estas formas. La música que escuchan es Chilorio Funk de Orzali, una liga a su canal en la descripción, y como siempre, sientanse libres de dibujar conmigo. Entonces voy a comenzar con esta figura que me dio un poco de problemas en la perspectiva de un punto. Entonces voy a comenzar con este ángulo por acá. Tengo una mala percepción de que lo que he estado haciendo hasta ahorita de la perspectiva de los puntos tiene que estar mal porque no me ha costado tanto trabajo, pero creo que es de las más sencillas como de finalizar, ¿no? Porque siempre es una esquina viendo al... Bueno, no siempre, pues, pero es como la esquina está viendo a la cámara, ¿no? Digamos, a lo que lo que es una cámara. Entonces, si esta fuera mi esquina, y estos son mis dos puntos de acá, va a ser enorme, pero bueno, este... Entonces tendría tal vez un punto aquí en medio en donde estaría esta esfera y tal vez esta como curva va como por acá, ¿no? Tal vez como esta acá Y... Tal vez Hmm... ¿Cómo harías eso? Sé que... En todo caso... Esta parte del... Esta parte del final, ¿no? De la cola, digamos, de este asunto. Entonces, esto viene por acá y sube así Como por aquí Entonces, esto está como lo correcto yo Pero creo que estoy haciendo mal la esfera de hasta arriba Porque creo que... Creo que bajaría más Entonces, sí está aquí el punto más alto, pero... Creo que bajaría como más por acá Como mencionaba ayer o antier Creo que me convendría Realmente Tomar imágenes de referencia real Me gustó este ejercicio Que estaba haciendo SomosDI Por eso quise Implementarlo En mi... O sea, mi propia versión Del ejercicio Sin embargo Creo que haber tomado Quizás Una referencia real Tal vez de edificios O algo por el estilo Habría sido más Prudente Debido a mi Falta de experiencia Con la perspectiva ¿No? En general Entonces O sea, yo asumo Que Que Pero esto es Que esto es asumiendo Que esta parte de acá Es una esquina ¿No? Como habíamos dicho Realmente No lo es O sea, la esquina Está De este lado Ah Ok Ok Olviden todo lo que acabo de decir Creo que ya entendí Lo que estoy haciendo mal Ok Es parte de este Viaje de descubrimiento ¿No? Es entender Lo que estoy haciendo mal Entonces Ok Ya entendí Tengo aquí Esta es mi esquina Entonces De aquí sale Este Punto de fuga De acá Pero En lugar de llegar De ambos lados O sea No es que esté abierto así ¿No? Sino que Está Está abierto Sino que Está abierto Este Como así Acá ¿No? Entonces Hasta acá Llega esta parte de acá Y hasta acá Llega esta otra Entonces Tengo como este Este punto Que Sube Un poco más lejos Incluso Tengo como este Punto que sube Aquí Y que baja Una vez más En esa esquina Sin embargo Aquí lo hice mal Tengo Sí Tengo esto aquí Que sube acá Sube acá Y esta es mi esquina Entonces El Si hay un cubo Aquí arriba Está Como Haciendo Esto Esta sería La esfera ¿No? Ya entendí Ok Jejejeje Ay Que tonto No sé Que estaba Haciendo Al principio Es cosa De Realmente Despertar ¿No? Esto de las mañanas Muy temprano Para estas cosas Voy a tener que dejar Eso en el video Porque Mi momento De descubrimiento Fue muy Jejeje Muy particular Ok Entonces Esa es Una de las figuras Bien Y ahora Ok Voy a hacer otra Y voy a hacer Este Este de acá Rápidamente Porque se me está acabando El tiempo Tengo que poner Me a chanver Ah Entonces Tengo aquí Este de acá Sube por aquí Ok Entonces Esta va a ser Como mi Mi esquina Ok Un poquito Y Esta va a ser Mi esquina Entonces Si esta es mi esquina Ah ¿Cómo lo estaré haciendo? A ver Ya se cubrió Entonces Voy a hacer En lugar de hacerlo Como lo hice Hacia acá Esa otra vez Ah Que Incluso Creo que Mi primer punto Está mal Ah La que hice De un punto Está mal Este Esta va a ser Mi esquina Hasta acá Llega Acá Luego Claro Lo hice mal En el de un punto Creo Bueno No sé Ya Ya lo he pasado Pasado Este Y aquí Bajo otra vez Tal vez un poco menos Porque está a la distancia Entonces tal vez Acá baja otra vez Y luego Tenemos que Está como A Tres cuartos Hacia abajo Es como El El punto En el que baja Tengo que hacer Más ejercicios De perspectiva Realmente Porque si estoy Muy Muy mal Y luego Lo mismo Este bajo Por acá Y Este está como A la mitad De este espacio ¿No? Ajá 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 Este sube Hacia acá Estoy un poco Asustado Con respecto A los Este A las perspectivas De Tres puntos Que van a empezar Mañana Y el sábado Porque realmente Lo estoy haciendo Mi chamba Deja un poco Que desear ¿No? Mi trabajo Hasta ahorita Y ya Eso fue todo Muy fácil Ok Derper y derp Ya Entendí Creo que ya Me quedó claro La perspectiva De dos puntos Lo de un punto Voy a tener que Trabajarla más Porque no Entiendo como Me quedó tan Errónea Mi Mi idea General De la perspectiva De un punto Pero Ok Ahora la rampa Que me dio tantos Problemas En la de un punto Voy a ser La Esa voy a ser La como Más centrada Para no darme Más dolores De cabeza Y voy a Creo que Que eso está mal Creo que eso Tendrá que haber No Si No Antes de seguir Con eso Tengo que ver Si está Porque si esto Baja por acá Entonces Ah Ya Ya vi que es Lo que hice mal Aquí Esta Tiene que Cortar por acá Entonces tenemos Ya que Esta Por acá Ahí Entonces tenemos Que esta Por todo este lado Ok Ahí está Ahí está Ahí está Ok Ahora sí Tengo que Por un lado Y puedo dedicarme A la última De hoy Que va a ser La rampa Estamos La rampa Aquí Es la esquina Y voy a decir Que va a ser Esta esquina De acá Entonces Es interesante Porque No baja Derecha ¿No? Sino que Tiene una Una inclinación Que sería Más Así Tenemos que Esta está Bajando por acá Entonces Esta inclinación De acá Entonces Hasta acá Está como La parte de arriba El tope Y luego Y luego baja Pero sigue Aterrizando Como en el mismo Nivel Entonces la única Diferencia es que Está haciendo como La curva Así ¿No? Entonces Lo que tengo que tener Tengo que tener en mente Es Lo que tengo que tener en mente es Es que En donde está Porque no puedo hacer nada más Como el Bueno, sí De hecho sí puedo Porque si cae acá En el En esta parte De acá Como por acá ¿No? Ah, yo estaba bien Jejeje Ok Entonces Sí cae derecho Esto aquí Pero luego Cuando sale hacia acá Tengo que seguir Esta línea Del punto de fuga ¿No? Y ya entonces Cae Acá Y entonces Es que sale Esta otra Este otro punto de fuga Para ayudarme Con esta parte de acá Y Entonces entiendo Que Termino viéndose Así Estaba leyendo Hay un manga Que me gusta mucho Que se llama Eyeshield 21 Que es un manga Sobre fútbol americano Y Es muy entretenido Tiene ahí Algunos Algunos elementos Que No han envejecido Muy bien Un par de Comentarios Que se toman Como Hechos Pero que son Realmente Basados En En doctrinas Un poco Creo que esto está mal ¿Qué es esto de acá? Algo no me cuadra de esto Pero Supongo que alguien ya me lo dirá En los comentarios Y Si pueden explicarme Que es lo que quedó mal Con esta Ah El punto es que Este Había una No creo que sea una perspectiva De dos puntos Pero Había una imagen Bueno El manga no envejecido bien Porque tiene un par de comentarios Ahí Con una No envejecieron bien En cuanto a Son un poco racistas Los comentarios que tiene En general El manga está Chido Tiene Esos Los dibujos Son de Yusuke Murata Que es El sujeto Que dibuja One Punch Man Entonces Son increíbles Es un manga increíble Gráficamente hablando Tiene ese par de temáticas Ahí que Creo que Como a un tercio Y como luego Como a la mitad Del manga Tienen un par de cosas Ahí que Están un poco Tochi Pero bueno En general El manga no es malo Y hay una parte En la que uno De los personajes Está Lanzándose O sea Tiene como Esta parte de acá Digamos Y se está lanzando Como en No lo tengo No tengo la referencia Aquí lista Pero El sujeto es como Es un nadador Entonces Quien haya leído el manga Sabe que estoy hablando De Mizumachi Entonces como que Tiene como esta Imagen Pero está poca madre Porque además Yusuke Murata Es un Increíble artista Y Tiene como Los Este Está Lanzándose Hacia el agua Pero en perspectiva O sea Entonces Esto no es Exactamente De lo que hablo Porque no me quedó En perspectiva Pero Me pareció Impresionante Entonces Me gustaría Tal vez Hacer Eventualmente Un ejercicio De extrapolar Cuerpos Pero En perspectiva O sea Es más como Esto Lo que estoy hablando Que está Más este Más alejado Como de la De la cámara Y obviamente Podría haberse Aquí el El interior Del El traje De baño Y ahí Habría mucho más detalle Con las piernas Este Vaya Pero me acuerdo Que me 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 llamó Mucho la atención Y dije Que chingón Que chingón Este Dibujo De De Murata Porque se siente Además La La fuerza Aquí Creo que las piernas Tendrían que estar Un poco más Hacia arriba Para que realmente Sintiera Como esa Esa fuerza De la que estoy hablando Este Pero era No sé Si La perspectiva Tendríamos Como esta Acá 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 Supongo Supongo Que sería Dos puntos ¿No? Porque Estamos dividiendo Sí Creo que sería En fin Muy muy chido Y dije Tengo que hacer Esos ejercicios En fin Hasta aquí Dejo esta sesión De hoy Mira hice un dibujo Extra Muchas gracias Por estar Espero Que haya algún Valor en estos Videos Porque realmente Estoy Viendo Qué onda Cada vez Que Sobre todo En esta semana De perspectiva Pero cada vez Que grabo Un video nuevo Me pongo a pensar En Hay muchas pausas Me cuesta concentrarme Ya sea O en hablar O en dibujar Entonces Cada vez Tiene más sentido Para mí La idea De grabar Los cinco videos Y ponerlos juntos En un video Al final De la semana Entonces Estoy bastante Emocionado Para ver Qué tal queda Un video Tal vez un poco Incluso Más producido Porque no tengo Que estar Haciendo edición Cada día Sino que Haría la edición Un solo día Por cinco videos En teoría Entonces Tampoco es que me cueste Mucho trabajo La edición Realmente La clase de videos Que hago Es muy sencilla De editar Pero No sé Creo que puedo darle Un poco más de valor A la producción Y Pues eso Muchas gracias Por estar La música Como siempre fue De Osalich Y Lore Funk Y este Los veré mañana